Ella no es nadie Ella no es nadie Ella no es nadie En la panadería Ella no es nadie Ella no es nadie Ella no es nadie En la verdulería Ella no es nadie Ella no es nadie Ella no es nadie En la esquina de mi casa Ella no es nadie Apenas una morocha Una mezcla, un resabio De los negros abuelos Ella es mucama De algunos duendes blancos Que piensan que eso es Grela Que nunca más salió de su piel Ella no es nadie Ella no es nadie Ella no es nadie Ella es invisible Ella no es nada Ella no es nada Ella no es nada Sentada en la vereda Ella no cuenta Ella no cuenta Ella no cuenta Ella no cuenta Allá por el sur Cuando llueve carnaval Sobre febrero Ella no es nadie Ella no es nadie Mueve tus caderas Dame tus saludos Recuerda amor Echa el invierno Es largo Te saca todas tus plumas Siempre te olvida Te viste sin gracia No Tres Cuando llueve carnaval Prega Tres El invierno Y Y Y Y Y Y Y Rosa morena, negra, divina, lléname de brillantinas Mueve tus caderas, dame tus saludos Recuerda amor, ya el invierno es largo, te saca todas tus plumas Siempre te olvida, te diste sin gracias Gracias